Alejandro Avendaño Gómez, delegado estatal de los Juegos Nacionales Populares, nos habló sobre esta etapa estatal en la que se desarrollarán las disciplinas de wushu y fútbol 6x6. Estamos iniciando ya la competencia de artes marciales aquí en el gimnasio Flores Magón, y también al costado en el estadio Carrasquedo, se está llevando el fútbol popular 6x6, dentro de lo que es el evento de Juegos Nacionales Populares, rumbo al nacional que se llevará a cabo en Guastepec, Morelos, en la primera semana de septiembre. Aquí en el arte marcial, hay alrededor de 80 participantes que están disputando su lugar para el nacional. En fútbol hay alrededor de 14 equipos. Estamos iniciando ahorita con la competencia de Taolu, lo que son las formas desde 10, 12, 13, 14, 15, 17 y de 18 a 25 años, en las modalidades de manos libres, arma corta y armas largas. Posteriormente iniciaremos con la categoría de combate o Sanda, en sus categorías también de 10 a 14 años, prácticamente son las mismas, pero aquí la diferencia es que se manejan pesos, diferente peso, diferente nivel, y por lo tanto estaremos viendo dos modalidades que representa el arte marcial chino, el Sanda y el Taolu. El delegado estatal también nos comentó cuáles son las expectativas para este año, en el que por cierto no participó la disciplina de patinetas. La premiación prácticamente consiste en el pase a la fase nacional, en el cual ellos van a viajar con todos sus gastos pagados, porque van llevando el uniforme del estado, el transporte también que corre por parte de nuestro estado, que está a cargo de la licenciada Julieta, y en la sede ya se contempla lo que es este hospedaje y alimentos, ya está confirmado y pues sí, nosotros otorgamos un diploma a los de artes marciales, en este caso de reconocimiento de participación. Los cuatro equipos de fútbol son dos femenil, dos varonil, y en artes marciales son 42 que deben de clasificar, posiblemente hayan unas categorías que no hay competencia, entonces se reduce a lo mejor a los 32 por ahí. Consideramos que bien, dentro de lo que es el arte marcial, que es donde es deporte individual, es donde se obtienen más medallas en fútbol, por lo que es equipo, pues a veces la competencia es dura y sí, no nos tocó traer medalla en fútbol, pero en Gushu sí traímos por ahí de siete medallas, esperemos que este año se traigan más. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.